Casquillos percutidos, declaraciones de testigos y levantamiento de evidencias es lo que consta en la indagatoria que realiza la Subprocuraduría Regional de Justicia en el Lisboa de Tehuantepec con motivo de la doble ejecución registrada el pasado miércoles en un restaurante ubicado en la Colonia Aviación de Salina Cruz. La institución reportó que la agresión se cometió de manera directa contra una de las víctimas mortales, identificada como Baltazar de la Cruz Hernández, cuyo escolta Roger Espinosa Acevedo también perdió la vida. Gustavo Cruz Montero, dueño del restaurante donde ocurrió la balacera, resultó con heridas de proyectil de arma de fuego. Esta semana ocurrieron siete ejecuciones en el estado de Oaxaca, tres de ellas se registraron en Pinotepa Nacional, dos en el Lisboa, una más en la Mixteca y hace unas horas tres personas fueron atacadas a tiros en Juchitán, una de ellas perdió la vida y dos resultaron heridas. Con información de MVM Televisión.